Pronto empezarán las obras en la ladera de la montaña tras el deslizamiento en Corte de Payas. Este proyecto tiene como objetivo minimizar los riesgos de la zona para su posterior desescombro y finalmente ejecutar una reposición de la plataforma y de la estructura de la carretera. Así lo ha anunciado el conseller de Gobernación, Luis Santamaría, tras presidir una comisión técnica de las actuaciones en Corte de Payas. Además ha destacado la labor de todas las administraciones públicas que trabajan coordinadas para restablecer y mantener la calidad de vida de los habitantes del municipio. Agradecer la colaboración de todas las administraciones públicas que estamos implicados y también de las personas y funcionarios públicos que también están implicados, desde personal sanitario, personal educativo, funcionarios del ayuntamiento, de las consellerías implicadas, etc. Mientras se realizan las tareas de reconstrucción, el Gobierno de la Generalitat ha puesto a disposición de los habitantes de Corte de Payas varios recursos en tal de asegurar los servicios básicos, como ahora en atención a las emergencias, abastecimiento, educación y sanidad.